Día domingo Tú no debes de faltar Yo ahí te esperaré Pues yo quiero saludarte En la escuela dominical Día domingo ahí estaré En la casa de mi Dios En mi clase aprenderé Del amor de mi Jesús Tú no debes de faltar Yo ahí te esperaré Pues yo quiero saludarte En la escuela dominical Día domingo ahí estaré En la casa de mi Dios En mi clase aprenderé Del amor de mi Jesús Tú no debes de faltar Yo ahí te esperaré Pues yo quiero saludarte En la escuela dominical Me podrán contar Allí estaré Allí estaré Allí estaré Me podrán contar Allí estaré En la escuela dominical Me podrán contar Allí estaré Allí estaré Allí estaré Me podrán contar Allí estaré En la escuela dominical Me podrán contar Allí estaré Allí estaré Allí estaré Me podrán contar Allí estaré En la escuela dominical Me podrán contar Allí estaré Allí estaré Allí estaré Allí estaré Me podrán contar Allí estaré En la escuela dominical Voy a la escuela dominical Voy a aprender y ahorrar Voy a mi clase temprano La senda Busca andar Quiero aprender de Jesús Vivir por su santa ley Así me levanto Iré a la escuela dominical Voy a la escuela dominical Voy a aprender y ahorrar Voy a mi clase temprano La senda Busca andar Quiero aprender de Jesús Vivir por su santa ley Así me levanto Iré a la escuela dominical Voy a la escuela dominical Voy a la escuela dominical Voy a aprender y ahorrar Voy a mi clase temprano La senda La senda Busca andar Llevo a aprender de Jesús Vivir por su santa ley Así me levanto Iré a la escuela dominical Trabajaré Trabajaré yo por la escuela Siempre con mi corazón Con mi mente sí Y también mis pies Me esforzaré por aumentar Siempre mi congregación Y estar a tiempo aquí Trabajaré yo por la escuela Siempre con mi corazón Con mi mente sí Y también mis pies Me esforzaré por aumentar Siempre mi congregación Y estar a tiempo aquí Trabajaré yo por la escuela Siempre con mi corazón Con mi mente sí Y también mis pies Me esforzaré por aumentar Siempre mi congregación Siempre mi congregación Y estar a tiempo aquí Trabajaré yo por la escuela Siempre con mi corazón Con mi mente sí Y también mis pies Me esforzaré por aumentar Siempre mi congregación Y estar a tiempo aquí A la escuela dominical A mi clase fiel asistiré Cristo ha prometido estar con dos o tres Ser de fiel a Cristo mi deseo es A la escuela dominical A mi clase fiel asistiré Cristo ha prometido estar con dos o tres Ser de fiel a Cristo mi deseo es A la escuela dominical A mi clase fiel asistiré Cristo ha prometido estar con dos o tres Ser de fiel a Cristo mi deseo es A la escuela dominical A mi clase fiel asistiré A mi clase fiel asistiré Cristo ha prometido estar con dos o tres Ser de fiel a Cristo mi deseo es A la escuela dominical A la escuela dominical Vamos todos para aprender De Cristo quien murió Para salvarnos de Satán Oh que gozo y felicidad En la clase fiel asistiré 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 Tú irás Yo sé Y tú Yo también Pues vamos todos a aprender A la escuela dominical A la escuela dominical Vamos todos para aprender De Cristo quien murió Para salvarnos de Satán Aunque gozo y felicidad Aunque gozo y felicidad En la clase fiel asistiré En la clase fiel asistiré En la clase fiel asistiré Tú irás Yo sí Y tú Yo también Pues vamos todos a aprender A la escuela dominical Vamos todos para aprender De Cristo quien murió Para salvarnos de Satán Aunque gozo y felicidad En la clase fiel asistiré En la clase fiel asistiré En la clase fiel asistiré Hay un lugar muy lindo Donde yo quiero ir Donde la voz de Cristo Siempre yo puedo oír Invito a mis amigos Que quieran asistir Que quieran asistir Ese lugar se llama La escuela dominical Hay un lugar muy lindo Donde yo quiero ir Donde la voz de Cristo Siempre yo puedo oír Invito a mis amigos Que quieran asistir Ese lugar se llama La escuela dominical La escuela dominical La escuela dominical La escuela dominical ¡La Escuela Dominica! ¡La Escuela Dominica! Es trabajo y es amor, es programa y es salud, la iglesia marchará al ritmo del corazón, los pequeños, los grandes y todos sabrán que Jesús es el Salvador, de la iglesia el corazón. En la Escuela Dominica es trabajo y es amor, es programa y es salud, la iglesia marchará al ritmo del corazón, los pequeños, los grandes y todos sabrán que Jesús es el Salvador. La iglesia marchará al ritmo del corazón, los pequeños, los grandes y todos sabrán que Jesús es el Salvador, de la iglesia el corazón. En la Escuela Dominica es trabajo y es amor, es programa y es salud, la iglesia el corazón. La iglesia marchará al ritmo del corazón, los pequeños, los grandes y todos sabrán que Jesús es el Salvador. ¡Viva la Escuela Dominica! ¡Viva la Escuela Dominica! Hoy venimos todos con deseos de aprender, ¡Viva la Escuela Dominica! ¡Viva la Escuela Dominica! ¡Viva la Escuela Dominica! Hoy venimos todos con deseos de aprender, ¡Viva la Escuela Dominica! ¡Viva la Escuela Dominica! ¡Viva la Escuela Dominica! Hoy venimos todos con deseos de aprender, ¡Viva la Escuela Dominica! ¡Viva la Escuela Dominica! Hoy venimos todos con deseos de aprender, ¡Viva la Escuela Dominica! Hoy venimos todos con deseos de aprender, ¡Viva la Escuela Dominica! Tan alto como una montaña, fueron todos mis pecados, Jesús los borró, Él me perdonó, ¡Por siempre con él viviré! Por siempre con él viviré, ¡Viva la Escuela Dominica! Escrito está, me coronará, por siempre con él viviré, ¡Viva la Escuela Dominica! Escrito está, me coronará, ¡Viva la Escuela Dominica! Escrito está, me coronará, por siempre con él viviré, ¡Viva la Escuela Dominica! Tan alto como una montaña, fueron todos mis pecados, Jesús los borró, Él me perdonó, ¡Viva la Escuela Dominica! Por siempre con él viviré, ¡Viva la Escuela Dominica! Escrito está, me coronará, por siempre con él viviré, ¡Viva la Escuela Dominica! Tan alto como una montaña, fueron todos mis pecados, Jesús los borró, Él me perdonó, ¡Viva la Escuela Dominica! Tan alto como una montaña, fueron todos mis pecados, Jesús los borró, Él me perdonó, ¡Viva la Escuela Dominica! Por siempre con él viviré, ¡Viva la Escuela Dominica! Por siempre con él viviré, ¡Viva la Escuela Dominica! En el tren del Evangelio vamos a subir, ¡Ay! En el salud y vida decimos venir, ¡Hey! Niños de felices rostros, vengan a subir, ya las ruedas todas crujen el silbato y... ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos en el tren! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos en el tres! ¡Ven, Nilito, te invitamos sobre nuestro tres! En el tren del Evangelio vamos a subir, ¡Ay! En el salud y vida decimos venir, ¡Hey! Niños de felices, los vengan a subir, y a las ruedas todas crujen el silbato y... ¡Uh, uh, 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 vamos en el tren! ¡Uh, uh, 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 vamos en el tren! Ven, niños, ven, dejamos subir a nuestro tren. En el tren del evangelio vamos a subir, ahí en el salud y vidas decimos venir. ¡Ey! Niños de felices, los vengan a subir, y a las ruedas todas crujen el silbato y... ¡Uh, uh, 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 vamos en el tren! ¡Uh, uh, 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 vamos en el tren! Ven, niñitos, te invitamos, sube a nuestro tren. En el tren del evangelio vamos a subir, ahí en el salud y vidas decimos venir. ¡Ey! Niños de felices, los vengan a subir, y a las ruedas todas crujen el silbato y... ¡Uh, uh, 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 vamos en el tren! ¡Uh, uh, 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 vamos en el tren! Ven, niñitos, te invitamos, sube a nuestro tren. ¡Uh, uh, 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 vamos en el tren! Un buen remedio, un buen remedio, es el corazón alegre, pero el espíritu triste, seca los huesos. Un corazón alegre, es el gozo del Señor. Un corazón alegre, constituye un buen remedio, un buen remedio, es el corazón alegre, pero el espíritu triste. Un corazón alegre, seca los huesos, un corazón alegre, es el gozo del Señor. Un corazón alegre, constituye un buen remedio, un buen remedio, es el corazón alegre, pero el espíritu triste. Seca los huesos, un corazón alegre, seca los huesos, un corazón alegre, es el gozo del Señor. Un corazón alegre, constituye un buen remedio, un buen remedio, es el corazón alegre, pero el espíritu triste. Un corazón alegre, seca los huesos, un corazón alegre, es el gozo del Señor. Un corazón alegre, seca los huesos, un corazón alegre, es el gozo del Señor. Un corazón alegre, seca los huesos, un corazón alegre, es el gozo del Señor. Un corazón alegre, seca los huesos, un corazón alegre, es el gozo del Señor. En el cielo azul Mueran aves en paz Abajo en sus nidos Respiran solas Una ala aquí Otra ala acá Toda la noche Durmieron quizás Se levanta el sol El rocío se va Los pájaros dicen Cómo les va Qué bonito es vivir En un mundo así Oh Padre bendito Te adoro a ti El trono santo es de alrededor Niñitos miles hay Que coronados de esplendor Adoran con fervor Y cantan gloria Aleluya, santo Dios Del trono santo en de alrededor Niñitos miles hay Que coronados de esplendor Adoran con fervor Y cantan gloria Aleluya, santo Dios Del trono santo en de alrededor Niñitos miles hay Que coronados de esplendor Adoran con fervor Y cantan gloria Aleluya, santo Dios Del trono santo en de alrededor Niñitos miles hay Que coronados de esplendor Adoran con fervor Y cantan gloria Aleluya, santo Dios Niñitos, chiquitos, bonitos Con gozo cantad al Señor Cantadle bonitas canciones Y siempre cantad con fervor Oh, cantadle con gozo Cantadle con gozo Cantadle con gozo Cantadle con gozo Cantad con fervor Niñitos, chiquitos, bonitos Con gozo cantad al Señor Cantadle con gozo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A tu casa voy a ir Saqueo era pequeñito así Y vivía en Érico Y cuando Jesús pasó por allí Le dijo Saqueo, che, bájate de allí A tu casa voy a ir Saqueo era pequeñito así Y vivía en Érico Y cuando Jesús pasó por allí Le dijo Oye, chico, saqueo, bájate de allí A tu casa voy a ir Los pájaros del campo Cantan su son Las flores del jardín Perfumetan Los ángeles adoran al Cordero de Dios Y tú también Y yo también Adoremos al Señor Y tú también Y yo también Adoremos al Señor Los pájaros del campo Cantan su son Las flores del jardín Perfumetan Los ángeles adoran al Cordero de Dios Y tú también Y yo también Adoremos al Señor Y tú también Y yo también Adoremos al Señor Los pájaros del campo Cantan su son Cantan su son Las flores del jardín Perfumetan Los ángeles adoran al Cordero de Dios Y tú también Y yo también Y yo también Adoremos al Señor Y tú también Y yo también Adoremos al Señor Los pájaros del campo Cantan su son Las flores del jardín Perfumetan Los ángeles adoran al Cordero de Dios Y tú también Y yo también Adoremos al Señor Y tú también Y yo también Adoremos al Señor Los pájaros del campo Cantan su son Las flores del jardín Perfumetan Los ángeles adoran al Cordero de Dios Y tú también Y yo también Adoremos al Señor Y tú también Y yo también Adoremos al Señor Corría el año de 1785 Y en Inglaterra Los niños Se habían vuelto Incorregibles Los ciudadanos Estaban sumamente indignados Pues eran víctimas Constantes De las truanerías De los niños Había por aquel tiempo Un hombre llamado Roberto Rikes Que vivía en la ciudad De Gloucester Y quien era el dueño De un periódico En su desesperación Los ciudadanos Acudieron a Mr. Rikes Para solicitarle Que a través De su periódico Hiciera una campaña En contra de las maldades De los niños De Inglaterra Mr. Rikes Quien era un cristiano Profesante Pensó que aquella Era una buena oportunidad Para juntar los niños Y enseñarles No solo materias seculares Pero sobre todas las cosas La palabra de Dios Como las clases Se daban en domingo Lo más natural Era que se llamaran Escuelas dominicales Pronto la idea Se extendió Por todo el país Hasta que Cruzando los mares Llegó a los Estados Unidos De Norteamérica Y con el andar De los años Llegó a ser Una de las agencias Evangelizantes Más fuertes En todo el mundo La humilde génesis De la escuela dominical En Gloucester, Inglaterra Se ha convertido En un torrente Incontenible Que ha sido El conducto Por el cual Millones Han encontrado A Jesucristo Como su salvador Editorial Vida Envía 1136 toneladas De literatura cristiana Y publica Libros Tales como La dicha De ganar niños Para Cristo Enseñando con éxito En la escuela dominical La escuela dominical Dinámica Esgrima bíblica Fundamentos para el educador evangélico Hacia la meta Métodos de enseñanza Prepárese para enseñar Hoy les presentamos En este casete Algunos de los estribillos Que a través del tiempo Se han cantado En las escuelas dominicales Y Que ahora los hemos envuelto En un aire de actualidad Métodos de la humanidad Métodos de la humanidad Métodos de la musica